Bienvenidos a la sección Memorias de un viejo profesor, un espacio dirigido por Miguel Díez, profesor de lengua y literatura española durante 40 años. Este es el lugar ideal para los amantes de los cuentos, los poemas, las fábulas, los aforismos y otros textos literarios. Gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo escuchando estas píldoras de sabiduría de nuestro viejo profesor. Relatos, poemas y otros textos literarios, un poco de luz en estos tiempos tenebrosos de la pandemia. Miguel Díez, un viejo profesor de lengua y literatura española. A enredar los cuentos. Gianni Rodari, Italia, 1920-1980. Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. No, roja. Así, Caperucita Roja. Su mamá la llamó y le dijo, escucha Caperucita Verde, que no roja. Así, roja. Ve a casa de tía Diomira a llevarle esta piel de patata. No, ve a casa de la abuelita a llevarle este pastel. Bien, la niña se fue al bosque y se encontró una jirafa. ¡Qué lío! Se encontró al lobo, no una jirafa. Y el lobo le preguntó, ¿cuántas son seis por ocho? ¿Qué va? El lobo le preguntó, ¿a dónde vas? Tiene razón. Y Caperucita Negra respondió, ¿era Caperucita Roja, Roja, Roja? Sí. Y respondió, voy al mercado a comprar salsa de tomate. ¿Qué va? Voy a casa de la abuelita, que está enferma, pero no recuerdo el camino. Exacto. Y el caballo dijo, ¿qué caballo? Era un lobo. Seguro. Y dijo, toma el tranvía número 75, baja en la plaza de la catedral, tuerza a la derecha y encontrarás tres peldaños y una moneda en el suelo. Deja a los tres peldaños, recoge la moneda y cómprate un chicle. Tú no sabes contar cuentos en absoluto, abuelo. Lo enredas todo. Pero no importa. ¿Me compras un chicle? Bueno, toma la moneda. Y el abuelo siguió leyendo el periódico. ¡Gracias! ¡Gracias!